Martes, 20 horas. El azul de la playa igualó la serie. Respira y va por su segunda victoria. El rojo de Positos luego de un traspié busca la pronta recuperación para quedarse con un nuevo juego. Liga Uruguaya de Básquetbol. Final. Malvin. Trubil. Martes, 20 horas en vivo por BTV. Presenta Antel y Coca-Cola. ¡Suscríbete al canal!